Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro de niños a crack, 100 genios del balón. Hoy te compartiré las historias de Enrique Omar Tibori, Oretes Omar Corbata y Uwe Schiller. Espero que les guste. Enrique Omar Tibori, Gambetta a Gambetta. Nació el 2 de octubre de 1935, murió el 17 de febrero de 2005. Copa América en 1957. Tres ligas de Argentina con River Plate en 1955, 1956 y 1957. Tres ligas de Italia con la Juventus en 1958, 1960 y 1961. Balón de Oro en 1960. Mundialista en Chile, 1962 con Italia. Como si estuviera marcado por el nombre de su primer equipo, el club teatro municipal Enrique Omar siempre entendió el fútbol como espectáculo. La cancha era su escenario y los rivales meros actores de reparto, para que ese virtuoso deleitara a las tribunas, transformara cada balón en pintura y diera una buena razón a los aficionados para ir al estadio. Muy pronto, huérfano de padre encontró en la calle tanto su escuela de vida como de fútbol. Así pasaba los días gambeteando en el pueblo argentino de San Nicolás de los Arroyos y haciendo corajes cuando no se le entregaba la pelota. Tiempos en los que pensaba que eso de vestir el uniforme de uno de los grandes cuadros de Buenos Aires, solo era posible en sueños. Cierta tarde, el legendario Renato Cesarini pasó por el baldío en el que ese chaparrito de medias caídas y cabellera abultada, lucía empecinado en pasar el balón por debajo de las piernas de todos los jugadores. Lo invitó a que se probara con River Plate, aunque en la jornada esperada nada le resultó. Omar ya se iba de vuelta a San Nicolás cuando Cesarini quiso identificarlo con él por ser ambos italo-argentinos. Insistió en que regresara para mostrar de lo que era capaz. A la segunda oportunidad, Sibori ya fue el mejor. El fútbol profesional le dio una mejor vida. Al fin se olvidó del hambre, pero su juego no cambió. Rebelde y retador, obstinado en divertirse, renuente a utilizar espinilleras, era un incendio en desempeño y reclamos. Un mago que desaparecía la pelota, que bordaba ornamentos al conducir, que nunca dejó atrás la picardía del barrio. Con 21 años, Argentina lo alineó en una delantera que sería conocida como la de los caras sucias. Y Sibori, con su metro con 63 centímetros de estatura y su mágica zurda, le dio una Copa América. Ya era un ídolo nacional cuando Cesarini volvió. Esta vez había recomendado a la Juventus que rompiera el récord del fichaje más caro de la historia a cambio de él. Quienes en Turín se preguntaron si ese argentino podía valer tanto, recibieron la primera respuesta como túnel. La segunda llegó en 1961 al otorgársele el balón de oro. Orestes Omar Corbata, el loco de Racing. Nació el 11 de marzo de 1936, murió el 6 de diciembre de 1991. Dos Copas América en 1957 y 1959. Tres goles en tres partidos en su único mundial, Suecia, 1958. Dos Ligas de Argentina con Racing, 1958 y 1961. Dos Ligas de Argentina con Boca Juniors en 1964 y 1965. También jugó para Independiente de Medellín. Quizás aquel funcionario que se equivocó al registrar a Orestes Osmar desplazando la S para dejarlo en Orestes Omar. Le regaló un par de atributos que como ilusionista moverían el balón con un eterno serpenteo. Como la S en su acta, sin que existiera quien pudiera quitárselo, que dibujando una tras otra S por la cancha, jugarían adelante uno de los futbolistas más danzarines de todos los tiempos. Habiendo interrumpido la primaria en el segundo año, a él le daba lo mismo como se escribiera. Nunca supo leer, aunque lo disimulaba caminando con un periódico bajo el brazo. Sí, sabía desde un principio y sin que nadie le enseñara cómo ir y venir por la banda, inventando dribles. También cómo tratar el balón con una clave que repetía. Se le acaricia con el pie, se le toca con amor, se le pisa con cariño y todas las acrobacias posibles. Tal como cuando ya apodado Cusa, como su minúsculo tamaño solía enredarse y desenredarse de postes en su pueblo. Su padre, que había emigrado de Italia pensando que en Argentina la riqueza sería automática, murió pronto. Con tan escasos recursos como educación, los corbatas se mudaron para subsistir. Así llegaron a La Plata, cuyas calles y plazas serían escenario del circo de Orestes. Malabares y filigranas, su pillería no tenía límites. Sonrisa traviesa, uniforme mal fajado, calcetas caídas, como niño de barrio comenzó a jugar y como niño de barrio continuó, ya como ídolo de la selección, de pocas palabras y nula disciplina fuera de la cancha. En cuanto arrancaba el partido, eludía rivales de la forma más inverosímil. Enviaba centros perfectos al área, exasperaba sus marcadores. Tan malos hacía ver que muchas veces fue golpeado en venganza por sus gambetas, perdiendo un par de dientes en un clásico contra Uruguay. La afición de Racing cantaba cada que Corbato obsequiaba una nueva magia. ¡Loco, loco! Ese club que lo adquirió a cambio de unos uniformes y en cuya sala de utilería llegó a dormir. Esa institución que con su venta a boca pudo ampliar su estadio, aunque para entonces ya no había la misma necesidad de tantos asientos. Las locuras en ese, en decadencia por los vicios del crack, se habían terminado. Uwe Ziller, alma de Hamburgo, nació el 5 de noviembre de 1936. Subcampeón del mundo en Inglaterra en 1966. Liga de Alemania con el Hamburgo en 1960. Cuatro veces mundialista en Suiza, 1954. Suecia, 1958. Chile, 1962. E Inglaterra, 1966. Balón de bronce en 1960. Goleador histórico del Hamburgo con 444 goles. Ante los contenedores desplazados por inmensas grúas, se sentía incluso más pequeño. Al girar la mirada hacia algún barco que atravesaba el río Elba, los ojos de Uwe se escondían en ese rostro rosado y redondo, pleno en mejillas y papada. Solo lo sacaba de la ensoñación la enérgica voz de su padre, Erwin Ziller, respetado como trabajador de ese puerto y como exfutbolista. Hamburgo había sido una de las ciudades más bombardeadas en la recién concluida Segunda Guerra Mundial. Por ello, era difícil encontrar espacios abiertos para practicar fútbol. Así caminaba, entre canales y escombros, un grupo de niños encabezado por Uwe. Él cargaba la pelota, no solo por ser el goleador, sino también por lo que su apellido representaba. Su abuelo, carpintero en el pueblo, su padre, estrella de aquel equipo obrero que se negó a cobrar premios al coronarse en 1929, año de la gran crisis alemana. Su madre, una nadadora con valentía para dar brazadas en el bravísimo Elba, su hermano mayor futbolista profesional. Quien se atreviera a llamarlo Gordo, no tardaba en arrepentirse. Su apariencia robusta contrastaba con su fortaleza, habilidad y velocidad con su don para meter gol. En 1949, apenas tres años después de que Uwe buscara terrenos para armar un partidito, y cuando ya trabajaba en el puerto, el seleccionador alemán halagó a su hermano Dieter, a lo que su madre respondió que esperara a ver al menor de los Seeler. Y así fue. Para 1954, antes de cumplir 18 años, Uwe ya promediaba un gol por partido con el Club Hamburgo en Primera División. El fútbol italiano ofreció muchísimo dinero por él, sembrando alarma hasta en la Universidad Hamburguesa. Si se marchaba el hijo prodigio de la ciudad, daría un mal mensaje a los jóvenes tan necesarios para la reconstrucción del país. Quizá recordando aquel equipo obrero prohibido por el nazismo, donde brillaba sin sueldo su padre, Uwe se quedó y desde entonces fue llamado Ons Uwe, Nuestro Uwe. Uno de los mejores rematadores de cabeza, aquellos ojos que empequeñecerían al escrutar barcos en el alba, ahora se entrecerraban al medir un centro al área. Quien se atrevió a considerarlo Gordo, terminó sacando el balón de sus redes. Espero que les hayan gustado estas tres historias de estos genios del balón, de este libro de niños a crack. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!